Otra vez luchando con mi propia fuerza Otra vez sintiendo esta resignación Que a veces me frena, a veces me acelera Y que va jugando con mi corazón Yo no te voy a mentir A veces tengo miedo aunque estás aquí Pero a pesar de los altos y bajos Tú sigues siendo tú Así que no, no Voy a renunciar a este amor Me gusta como me siento contigo Cuando tu voz espanta todo el frío Así que no, no Voy a renunciar a este amor Si estoy contigo no me falta nada Si tú no estás yo ya no quiero nada Y me pierdo en la rutina Buscando esperanza en la vuelta de la esquina A veces digo que estoy bien y nadie se imagina La vida es como neblina Un día full y al otro no tengo gasolina Pero tú me amas tal como soy Pero tú me guías pa' donde voy Aunque la noche sea oscura Contigo es más segura y menos dura Y no estaré bien a veces está bien La pila de mi celular no siempre pasa en cien Eres mi punto de recarga Tú me cargas y la carga Se me vuelve amarga Y así que no, no Voy a renunciar a este amor Me gusta como me siento contigo Cuando tu voz espanta todo el frío Así que no, no Voy a renunciar a este amor Si estoy contigo no me falta nada Si tú no estás yo ya no quiero nada Otra vez luchando con mi propia fuerza Otra vez sintiendo esta resignación Yo no te voy a mentir A veces tengo miedo aunque estás aquí Pero a pesar de los altos y bajos Tú sigues siendo tú Y así que no, no Voy a renunciar a este amor Me gusta como me siento contigo Cuando tu voz espanta todo el frío Así que no, no Voy a renunciar a este amor Si estoy contigo no me falta nada Si tú no estás yo ya no quiero nada Si tú no estás yo ya no quiero nada Gracias por ver el video.